A la mente guía De mi Que pasó Y me encantó yo Que seguí esperando Donde te digo bien Para decirle a mí Que me quiero volver Me encuentres tú conmigo Por eso me estoy En tus manos de fe En la misma ciudad Y con la misma gente Para que te volví Me encuentres tú conmigo Y no me sea como aquel Y nunca más dejando Toda la mente estoy Si no me encanta que Y ya que nos va a pintar ¿Vale? Yo nunca voy a ver Y ya que nos va a pintar Es soño feliz En el día de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que vuelva a volver No encuentres más, pero hoy será como ayer Y nunca más dejado, probablemente estoy Viviendo con sal, se me olvida la pena Y con la misma gente, para que vuelva a volver Y en tu lucha me hiciste, seré mi lugar Y en tu lucha me hiciste, seré mi lugar Y en tu lucha me hiciste, seré mi lugar Y en tu lucha, seré mi lugar